Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno de hacer la revisión De la figura de Punisher De esta serie que sacó Hasbro en el 2019 De la línea Marvel Legends Para conmemorar los 80 años de Marvel Comics Y bueno, pues vamos a empezar viendo lo que es la caja Ahí se puede ver en el fondo el logotipo de Punisher En un fondo en color beige, amarillesco Aquí el logotipo de Punisher Aquí arriba el logotipo de la línea Aquí arriba vemos otro logotipo de Punisher En la solapa donde se cuelgan las cajas en el anakel Viene la advertencia de asfixia Aquí que dice que es para mayores de 4 años Y aquí el logotipo de los 80 años de Marvel En la parte de abajo podemos ver el código de barras Y el resto de los derechos En los costados vemos ahí el arte Un dibujo estilo cómic Con el cual pues se está inspirado O basado en la figura que contiene la caja En ambos lados Y en la parte de atrás vemos ahora sí La figura posada y retocada la fotografía Y aquí una descripción del personaje Y dice Frank Castle dispensa justicia con brutalidad En las calles como Punisher Y bueno pues ahí pueden ver Bueno aquí está la figura Pues es una figura de Punisher Hecha con partes de otros moldes La verdad es que quedó bastante bien La verdad es una buena versión del personaje Y que les digo Pues vale la pena Claro que vale la pena Ahí está Sobre todo si la consiguen Pues a meses sin intereses Y con descuento O por hacer tantas compras Con monedero electrónico Pueden comprarla Y prácticamente salió gratis Que así fue como yo le hice Para comprarla En Liverpool Ok Pero bueno aquí en México Pues ya la está en varias tiendas Entonces es cosa que ustedes la busquen Y esperen a que les resulta No vale la pena Comprarla Con los oportunistas A un mayor precio La verdad es que no Y bueno pues aquí está esta figura Ok Vamos a ver Vamos a ver las articulaciones Pero primero voy a empezar Midiendo la figura Ok La figura tiene un tamaño de Los 15 centímetros y medio Casi los 16 Ok Y bueno pues aquí la pueden ver La cabeza se puede hacer Déjenme ver esta articulación Está súper dura No la quiero romper Pero está muy muy dura Esta articulación Vamos a girar la 360 Pues debería de poder hacer para abajo Déjenme ver Si puedo quitar La cabeza No hombre no se mueve Nada la articulación Tengo que ponerle Aire caliente Está muy dura Entonces bueno Pero se puede hacer para abajo Para arriba Ok Aprovechando que le quité Esta cabeza Que está pues camuflajeada Vean Con la Con la calavera De Punisher Es lo mismo que esta Cara que ven aquí Nada más que esta Pues está camuflajeada Pero es esta cara La que utilizaron para hacer Esta cara con camuflaje Ok Ahí se alcanza a ver En el lado Como le Le dieron ahí Los pinceladas ¿No? Y bueno Ahí está A mí me gustó esta cara Porque pues ya tenemos A Punisher Con esta Con esta cara Y con este cuerpo Pues yo la voy a dejar Con esto ¿No? Muy ad hoc Para estas temporadas ¿No? Yo sé que hoy ya estamos A dos de noviembre Pero Bueno pues aquí en México El primero de noviembre Es el día de muertos Y Pues los niños salen a pedir En vez de Halloween Calaverita Que pues es darles también Un dulce Una propina O algo ¿No? A los niños Y bueno pues aquí está Este maquillaje De calavera Muy ad hoc Con las costumbres Mexicanas Acá de la Catrina ¿No? Digamos que es el Punisher Catrina Bueno Viene con esta Cabeza extra Un Punisher Como más desquiciado De hecho Es la cara O la cabeza Que trae En el dibujo De la caja Aprovechando Que se la quite Pues se la voy a poner Ahí está Ahí quedó También luce bastante bien Pero les repito A mí me gusta más Con la otra cara Bueno Pues ya vemos La articulación De la cabeza Sus hombros Giran 360 Y se pueden hacer Hasta ahí 360 en el bíceps Trae el doble punto De articulación De los codos La muñeca gira Y se puede hacer Hacia los lados Ahí Como se ve Y bueno Pues este molde Trae esta articulación Para los lados Para adelante Y para atrás Aquí pierde un poquito La estética Porque se abre Un hueco Por la parte de atrás Con el chaleco Pues no se cansa ver El chaleco Se podría quitar Si le quitamos Los brazos Se podría quitar El chaleco Pero pues no le veo caso Ok Vamos a ver 360 en la cintura Este es el rango De apertura De piernas Vean Bastante amplio La pierna Se puede hacer Para adelante Ahí se ve Para atrás Pues prácticamente Medio paso Porque se estorbe Con la cadera Ahí está Tiene 360 En los muslos Aunque este muslo Por Este accesorio Que le pusieron aquí Pues no se puede mover Pero la otra pierna Si se puede mover 360 Ahí está Trae Doble punto De articulación En las rodillas Que también están Bastante duras Las articulaciones Entonces Igual Para no Dañar la articulación Pues después Ya le aplicaré calor Vamos a ver Si la otra rodilla Si se deja Ahí está Miren Esta si se dejó Y ahí está El doble punto De articulación Ok Bueno Vamos a ponerla En su lugar Este molde Pues la pantorrilla No gira No tiene ninguna Articulación Y su pie se puede Se para abajo Para arriba Y hacia los lados Ok Bueno ¿Qué trae de accesorios? Vamos a quitarle Bueno Ahorita se la quitamos Pero ¿Qué trae de accesorios? Trae esta pistola Que ven aquí Se le puede poner En cualquiera De las dos manos Ahí está Una pistola Trae Esta Metralleta Que también se le puede poner En esta mano Ahí se le acomoda Y ahí queda Bastante bien hecha Ok Trae también Esta Ametralleta Este Este rifle De alcance Largo alcance Y trae Este cinturón Que Vean Aquí Trae una pistola Enfundada Que no se puede sacar Y bueno Pues este cinturón Se le coloca Aquí En esta parte De acá Y ya nada más Se lo abrochamos Ahí donde está Su pistola Ahí se abrocha Y ya tenemos A Punisher Con todo su kit Ok Pues así es como viene Esta figura Bueno Déjenme subirla A la plataforma Para que podamos hablar De sus Colores Pintura Y plásticos Ok Esperemos que Se deje Y no se caiga Bueno Bueno esta figura De Punisher Los pies Están en plástico Color negro Así como el cinturón Y todo lo que es Su Dorso Es una aplicación De pintura Perdón Todo lo que es Su dorso El chaleco El chaleco Y los brazos Es un plástico En color Negro Ok Y de la cintura Para hasta Los pantorrillas Es un plástico En color gris Que tiene aplicación De pintura En negro Y en otro gris Para que se vea Como camuflajeado Ok Esta cabeza Que ven aquí Pues tiene dos plásticos El color rosa Así como el cuello También es un plástico En color carne Pues Y el cabello Es en color Negro Y la cinta Que trae Amarrada En la cabeza Estilo Rambo Esta es una aplicación De pintura En color gris Ok Así es como Está aplicada Esta figura Bueno Y déjenme ponerle Déjenme cambiarle La cabeza Ahí está Les repito A mi esta cabeza Me gustó más Se me hace Que la figura Se ve Diferente Se ve mejor Me gusta más Ahí está Y Pues bueno Hasbro ya nos dio Una figura Parecida A esta Aquí tienen Aquí la pueden ver Es esta figura También es muy buena figura Y bueno En el En los comentarios Perdón En el La descripción Descripción del video Les voy a dejar De qué serie Y de qué años Esta figura Ok Eso es lo que Yo les quería enseñar Y bueno Pues aquí está La otra figura Vean Aquí está La otra cabeza Que vean Es parecida Nada más Está pintada De manera diferente Que La hace ver Un poquito Diferente Ok Y bueno Y esta es De esta serie Esta es la figura Normal De Punisher Vean Y estas dos figuras Pues de esa serie Son como difíciles De conseguir La serie Como que no gustó Mucho Y no se No se No se surtió Mucho Y por eso Esas dos figuras Son difíciles De conseguir Al final del video En los recuadros Les voy a dejar Los videos donde hago Revisión De estas dos figuras A fondo Para que los puedan ver Pero están Bastante geniales Estas dos figuras De Punisher Pues bueno amigos Pues eso era Lo que yo les quería enseñar Espero que el video Lo sea entretenido Y sobre todo Y lo más importante Es Que ustedes Se animen A hacerse De esta figura Como siempre Les mando La mejor de las libras Y que tengan ustedes Muy felices colecciones Gracias